¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a ver cómo sacar todos los estilos para Jennifer Walters en este video. Así que, vamos con el video. Bueno amigos, solo hay una cosa que tenemos que hacer antes para poder empezar estos desafíos. Solo hay un requisito, y es llegar al nivel 29 del pase de batalla. Si nosotros no somos nivel 29, no vamos a poder hacer estos desafíos, ni siquiera nos van a aparecer. Una vez que llegamos a nivel 29, vamos a ver que esto es lo que vamos a tener en nuestra pantalla. Nos dice que acabamos de sacar los desafíos del despertar de Jennifer Walters. Entonces, vamos a ponerle reclamar. Una vez que reclamamos todos los desafíos de Jennifer, vamos a poder ver que en los desafíos del mapa nos van a empezar a salir los desafíos. Ahí como ven dice, etapa 1 de 3, visita la oficina de Jennifer Walters como Jennifer Walters. Entonces, para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es ir al casillero y cambiar nuestra skin. Tenemos que usar forzosamente a Jennifer Walters para poder hacer estos desafíos. Así que, nos la ponemos, y una vez que ya tenemos equipada a Jennifer, ya vamos a poder hacer los desafíos. Así que, vamos adentro del juego para enseñarles exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Ok, amigos. Una vez que ya estamos dentro del juego, les recomiendo iniciar una partida en solo para que se puedan ir y no estén molestando a las demás personas de su equipo o de su team. Tenemos que venir a Metrópolis Mercantil. Así es, tenemos que venir a esta zona y en esta zona vamos a encontrar la oficina de Jennifer. Lo que vamos a estar buscando es esta casa blanca. Vamos a enseñarles en el mapa, como está, Metrópolis Mercantil, y es exactamente esta casita. Nosotros, si nos acercamos, vemos que en la parte de enfrente tiene ahí su letrero de Jennifer Walters. Nos acercamos y ahí está. Visita las oficinas. Con eso, tendremos la primera parte del desafío ya completado. Una vez que terminemos el desafío, ya nos podemos salir de la partida y buscar la segunda parte. Ok, la parte difícil de estos desafíos es ahorita. Lo que tenemos que hacer es eliminar tres secuaces del Doctor Doom. Los secuaces son los que nos disparan, los enemigos, los que se parecen al Doctor Doom, pero no son el Doctor Doom. Son los que vienen disfrazados. Y las dos ubicaciones donde pueden salir es en esta casa de dominio Doom o allá abajo, en la guarida donde se encuentra la bóveda. Como ven, todos están haciendo sus desafíos y están cayendo todos. Lo único que tenemos que hacer aquí es hacer daño a esos, digo, matar a los secuaces. Fuera de los secuaces no necesitamos más. Entonces, enfoquémonos únicamente en matar a los secuaces. Como ven, acá hay uno que son los que tienen el signo de interrogación. Nosotros los intentamos matar y una vez ahí dice secuace Doom. Tranquilo, compa. Tranquilo, compa. Y llevamos uno de tres. Bastante bien. Ahora tenemos que buscar otros dos. No se preocupen si no les sale en una sola partida. Lo pueden hacer en más partidas. Así que nosotros vamos a intentar hacerlo en una. A ver qué tal nos va. Entonces, la ventaja de caer aquí es que aquí tienes dos secuaces luego, luego. Entonces, realmente los puedes matar sin siquiera que te disparen los mismos secuaces. Una vez que ya los tienes tirados, pues ya es mucho más fácil. Ahí está. Dos y tres. Con eso tendremos los tres secuaces. Y perfecto. Ahí está. Desafío completado. Nada más tendremos que abandonar y buscar la siguiente parte del desafío. Así que vamos con la siguiente parte. Ok, amigos. Para esta última parte tenemos que romper un florero y después tenemos que hacer un gesto. Así que el florero que vamos a necesitar está en esta zona. Es acá, hasta atrás de Campo Calinge. Vamos a poder ver que aquí hay una pequeña isla. Vamos a tener que ir a esta isla. Y vamos a tener que romper el florero que se encuentra en la amistad de la isla que es este que tenemos acá abajo. Una vez que lo rompemos ya podemos hacer el gesto. Y con eso tendremos los tres desafíos para obtener ya el skin de She-Hulk. ¿Ven? Este es el florero. Lo rompemos. Y una vez que rompemos ya podemos hacer el baile. Así que ahí está. Nos convertimos en She-Hulk. Y ya con eso ya tenemos el nuevo atuendo. Ahí está. Despertaste She-Hulk. Y bueno amigos, con eso tendrán todos los desafíos para poder sacar el skin de She-Hulk. Ya saben que si les gustó este video me ayudarían mucho compartiéndolo con sus amigos. Dejar su buen like y utilizar el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.